Yo voy a pegar la copa del café y a la espada. Bueno, te lo pago yo. A pagar todo pues. Hola, Sandia! La patita y los huevos. Chimando, te llamo de Facebook. ¿Puedes comentar esta mano? Si. Por ahí, por ahí. Ja! es que es 91 grados aquí en Cartagena around noon it's really hot a lot of people and we're here right by the flat power we're looking for some place to eat check out the palanqueras these guys are up to the pub and they're going to have to eat okay well you can go to the pub okay and I'm going to go to the pub so I'm going to go to the pub and I'm going to go to the pub so I'm going to go to the pub Bueno, vamos a hacer una vaina. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. 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 We just arrived into Cartagena, Ciudad Amurallada. We're going to check around and see what we'll find. We're going to check into Cartagena. ... ... ... ... ... es 6pm en un jueves es 85 grados en Cartagena de Indias el lugar es maravilloso y el lugar es maravilloso y el lugar es maravilloso en el maravilloso en el barco en el barco en el barco medias de los barcos Parque. ¡Suscríbete al canal!